Un directo gente Vamos a ver si lo puedo pasar el boss este que me quedé hace rato Muy jodido este boss De hecho estuve intentando plata y cambiando unas cosas pero bueno No sé si lo voy a hacer pero voy a hacer el intento Me va a costar Es jodido este Muy difícil este No vendo un par de cosas y no sé si va a funcionar pero bueno Pega mucho, pega mucho todavía Saco muy poca vida encima Le saco de a poco pero bueno Bueno, algo le saco, viste, más que antes por ahí Tema que no sé cómo hacer Hay muchas cosas pero Creo que así como está Está bien para mí Tengo que hacer más daño con las armas cinéticas Eso lo estuve viendo Está bueno pero el tema es que a este bicho le saco muy poco Qué pedo Ya tarda mucho en recargar pero bueno No que no Joder Muy jodido este bicho Creo que si me mantengo así en movimiento No puedo Esquivar ahí De a poco Ah ese Pega mucho, pega mucho ese Vamos a dar un poco Dar un poco ¿Cómo tarda en recargar? Ay No tengo más curaciones A ver Estoy viendo cómo hacer Estoy viendo también Muy de a poco pero Muy de a poco Muy de a poco Tenta ver esto Otro día Tengo la espada Pero bueno Cuesta mucho Ahora sí Con la espada Saca un toque Mirá Bastante bien 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 Muy bien Creo que no me pega Bien Muy bien Muy poderoso Creo que Así de a poco No me tiene que pegar No me voy a matar Saco mucha vida No me puedo curar Saco muy de a poco Muy de a poco Le saco Todo lo que le falta Todavía No Y eso Eso es nuevo No sé cómo hacer Pegarle el lejo Intentar así Cuando le de lejo Y Intentar de vuelta Está muy difícil Queda mucho Salta y me pega No sé cómo hacer No sé cómo esquivar eso Voy a dejarme así De esta manera Voy a intentar así Yendo lejos Alto Acá alejándome Le saqué bastante vida Lo pega 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 Y me va a matar En cualquier momento Esta es Es buena Haciendo esto Es buena Haciendo esto es buena Pero bueno Voy a intentar así No me pegue Es que la única manera No sé hacer otra Lo pega Un montón Fica mucho Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que ¡Ah! ¡Llevarlo! Pero no esquiva por el costado de este personaje en sí. ¡Oh! ¡Cómo pedo eso! Me cuesta muchísimo. Ahora, si pudieras ir a la zona. La verdad es que este voz está bastante difícil. Así que me está costando mucho. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La verdad es que tiene mucha vida. ¿Qué es lo que pasa? Ahí no puedo saltar. ¿Tu vuelo encima de él todo el día? No, es bastante jodido. Oh, no. No, mira toda la vida que me sacó. Si le tiro por arriba así, y después todo por abajo y esquivando. Me gustó esa la que hice recién. Pero es re difícil, es muy difícil. Ah, justo. Creo que le va a costar pegándome así. No río. Bajo para recargar al último. Ah. Ah, justo me pega, boludo. Lojete. Dale, boludo. Qué difícil que está esto. Creo que así lo puedo matar, no sé. Realmente no sé cómo hacer. Dale, boludo. Dale, boludo. Ahora cuando me mate voy a ver si puedo poner... Una ropa más ágil. ¿Qué más que es eso? Hola, Nai. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mira acá, tratando de matar a este bicho. Está bastante difícil. Una de los institutos de Relic, dejó de estar con el coche. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Los colores, no se desplazan. Pero no hay un árbol de rojo. Ten cuidado, Ragnar. Esa roja fue creada por muchos malos científicos. Acá va el turro por el toque este. Lojete. Me quedo sin curación al toque Este golpe me caga Me caga, boludo Me quedo sin curación No, no, no le gano ni en pedo Tengo que ser más ágil Voy a ver si estoy cambiándome la ropa ¿Cómo está? Guarda Voy a intentar con esta Voy a intentar, esta es muy pesada Pero bueno, capaz que Tengo mucha más vida acá Pero Es muy pesado Pero una de esas ¿Puedo? ¿Puedo? Ah, igual me saca una banda No es que Hay un tanque No, me saca una banda igual No, no, me saca una banda No, no, me saca una banda No, no, me saca una banda No, no, ni en pedo No, es re pesado Puedo moverse Tiene más vida a todo Pero Oiga No me sirve ni ahí No me sirve esta Muy jodido encima Voy a probarla de cuatro patas Pero voy a tener que cambiar el pecho Esa, pero está sobrecargado Esta Ah, sí Sobrecargado No me jodas, boludo No voy a usar ninguno Se viene re bien Bien, sí Y creo que ahí va a funcionar No creo Muy jodido Sí, es más ágil este, la verdad que sí La verdad que es más ágil, en serio Ay, boludo Bueno, parece que puedo con esta Guarda, es mucho más ágil Ay, me la puso porque soy medio pelotudo Tengo dos vidas que no gasté todavía Está bien, no, yo creo que puedo con esta Está bien, escribí para los jete Me quedan dos vidas igual Parece que puedo con esta Me gusta esta Las patas del tema Yo creo que puedo, sí Tengo mucho esta Muy ágil las cuatro patas Voy a ver si puedo ser más ágil Cambiando algunas cosas Voy a ser ágil acá, en esta Está bastante movimiento y esquivar Bien Ah, me la puso bastante Igual Me la puso bastante ¡Suscríbete al canal! 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 Mendo 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 Gracias. Ahí soy full ligero. Tengo menos vida, pero... Me voy a acostar. Siempre me cuesta esquivarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si por el suelo puedo esquivar más. Está costando igual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser que cada golpe me saque demasiado. No, ya no tengo más vida. Qué difícil está esto. No sé cómo hacer. Que hace algo diferente y me caga. Ya sé la que siempre hago. Hasta ir por arriba y bueno. Me salió bien. Quedo sin energía. Ahí está. Lo pones igual. Es lo que molesta a este bicho. Te la pone en 360 grados. Está agrado. No hay forma de esquivarlo. Que no los tuneo más viejos, dale. Todas me pego ahí. No le derra una, hijo de puta. Ya no tengo más vida, boludo. No llego más, boludo. Se me está complicando este bicho, boludo. Estoy bien. No voy a mover. Voy a mover. Te quedo. Reload. Te quedo. Tengo forma de curarme Imposible que me cure No tengo forma de curarme No puedo Lo llegué a matar ahí y me muero El tema es que tengo que pasar toda la primer parte que me coge ahí Ya la última no es tanto, no me saca tanto El tema es la primer parte, me saca demasiado cada vez que me pega Tengo que pegarla hasta la mitad con dos vidas Bueno Me saque muy poca vida, pero es medio jodido Te pega a todas, te pega a todas, no le errar una Tengo que tener suerte de esquivarla Me la tonteo estando acá Son todas boludo, no puede ser Mira todo lo que me sacó Vale boludo Vale boludo Vale boludo Vale boludo Me alejo bien, bien, bien Vale, boludo Qué rayo de mierda ese, boludo No tengo un montón de defenderme, boludo A la puta que lo parió Tengo un puto botón de cubrirme, boludo Dale, boludo Qué rayo de mierda ese Voy a intentar ponerme en sus pies ahí, qué pasa, a ver Acá ahí cuesta un huevo también ¿Qué pasa si me pongo debajo de él? O encima de él Me la comí toda No sé que estoy haciendo algo mal, pero no sé qué Porque la otra forma con la espada y las otras armas me cuesta más todavía Esta es la única forma que llegué más lejos El tema es que tengo que esquivar de ojete y, bueno Intentar hasta que esquive, no sé Me punea con esa mierda, boludo Mirá todo lo que me sacan No me cura una mierda Me cura re poco Mirá todo lo que avanza, boludo Dejá pinchar los huevos Mirá, lo estunealo, estunealo Ay no, escribé de ojete Tengo bastante vida, guarda gente, guarda, guarda ¿Puedo venir ahora? Salí, salí de acá, salí de acá, salí de acá No, 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 no Ay ¿Cómo tarda en recargar, boludo? Pero va a ser esa mierda giratoria Que no sé qué mierda es Mira más, está aquí no más de matarlo Carajo, bien Sirvió, hijo de puta Pude, pude Pude, pude Ay puta Cómo costó, eh No, la verdad que me costó muchísimo Muchísimo Pero buenísima esta Es muy ligera, está buena Se lo caga igual Las cuatro patas, pero No la puedo usar con todos No es pesada, pero no sé por qué mierda no la puse No es pesada, pero no sé por qué mierda no la puse Bueno, supongo que el periódico no puede elegir su maestro Pero aún así Tampoco 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 Espero que tu vida cambia ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si soy un poquito más ligero. Apego más. Y ahora. Un poco de ligero. Está bueno esto. Porque si gano. Me dan unas cositas. Para. Para comprar. Como será este. Bueno. Estos no son tan jodidos. Pero bueno. Creo que no es tan jodido Para nada Está bueno el modo arena para juntar algo de plata Ahorrar Acá no me puedo curar Está mucho el arma Tiene mucho alcance, eso es lo que me gusta del arma Necesito esos cositos que vende Para mejorar las habilidades, esos son los chips Es lo que más necesito Por este No sé qué tal será tampoco Hay algunos del modo arena, algunos eran re jodidos Me costaba ganarles Bueno esto es para rejugar, rejugar, rejugar Y ahí si vas ganando mucha guita Pero generalmente hago eso No está Agil que es este Pero le pego mucho Pero él también me pega Ahora cuando Los tuneo le voy con el arma No, me está por ganar No me puedo curar Ágil que es No es tan jodido pero es muy ágil No es tan jodido para nada Pero bueno voy a tener más cuidado ahora Toma que es muy ágil Me acerco así Ah, se cubre con algo Hijo de puta Con el mano a mano le saco mucho No, estoy muy lejos Voy a pegarle Bueno, bueno Me gana Me gana Me gana Me gana Me lo parió Juro ganarle Quiero ganarle rápido Me gana Ahí lo tengo. Así lo tengo. Así lo tengo. Esa espada tiene mucho alcance. Me encanta esa espada. Pero no me servía ni en pedo con la araña esa gigante de hoy. No me servía. Tarda mucho en cargar. ¿Qué tienen esos chingos? Voy a ver qué subo con los chips. A ver si subo... Algo para las explosiones. Para los misiles. Voy a ver si subo. Ah, mierda. Él también tiene espada. Parecido a mí. Muy parecido a mí. Acá se me vi un poder. Va a costar este. No lo tengo. No, no lo tengo. ¿Pero qué? Tengo que pegar de lejos y así. Es medio parecido a mí. No sé cómo bajar ahora. Espera, me comí todas. No sé qué mierda hice. No sé cómo bajar cuando... Trañando. Tengo que comer ese botón. No me olvide los botones. Está bien, a ver si era eso. Me está acostando un poco. No. Me estoy incumiendo todas. No puede ser que no le pegué una. No puedo. Y listo. Tiro así, esquivándolo y... Sí, se cura también. Fácil, ¿verdad? No puedo estunearlo. No lo llevo estuneando. No puedo curar. Madrena, no lo puedo curar. Vale, boludo. Me pega todas, boludo. Está por ganar, no te puedo creer. ¿No? Toma. Gané de pedo, boludo. Yo le pego mucho mano a mano. Pero me esquiva todo. Gané de pedo, amigo. De pedo. De pedo le gané. Yo puedo rejugarlos una y otra vez Y ganar plata Pero obviamente con este no Me iba jodido Me iba jodido No, pero no No Esta diferente Bien, bien Vale, lo tengo Bien, bien Bien, bien, bien Saca mucho, saca mucho Bien Bien Yo supongo que este va a ser complicado Yo supongo que este va a ser complicado Bien, bien, bien Cuando pego mano a mano Le saco una banda Tengo una sola ahí Lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Saca mucho Destro La verdad esta muy bueno este juego del armor core. La verdad impresionante. No me puedo creer lo mucho que me gustó. Solo vi, digo. Ha sido. No hay peso pero bueno. No hay peso pero bueno. No hay peso pero bueno. Gracias. 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 Yo solo. Gracias. 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 ¿Dónde salieron esto? ¿Dónde salieron esto? Esto de puta, bueno. Todo de vuelta. Confiado, che? Oh, re confiado. ¿De qué? Bueno. miren. Mirad. Oh, pegan. Ojo. Ojo. Calamato. Chiamuccio. ¡No! ¡Uy la concha! ¡No! ¡Jodeme! 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 ¡Que no tengo que luchar contra esto! ¡No! ¡Ya no tengo más vida! ¡Llego acá y la mierda! ¡Me curo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Ya! ¡Villan! No No, se fue para abajo No puede ser, boludo Buah, boludo, dale ¿ese para el orto? Queda todo esto No, 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 no Se enviaron una escuelas de defensa. 621. Pueden ver. El PCA es un gran paso. Y un gran paso hacia los sujetos de guardia. ¡Boludo! Todas me pegan. ¡La puta que los parió! ¡Boludo! Ese me rompe los huevos este hijo de puta. Todavía tenés boludo. No tengo más vida boludo. No puede ser boludo. Que... Dale boludo. La concha de tu madre boludo. No puede ser boludo. Esto no puede ser. Ahora vienen los otros mecanismos. ¿Por qué era tan jodida esto? ¿Por qué era tan jodida esto? ¡No puede ser! ¡Boludo! 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 ¡Ey, sweet! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 621, ese es el LC. Y un gran paso hacia arriba de los guardias sujetos. ¡Rompe los bolos allá arriba! Acá no tengo más vida. ¡Nos parió! ¡Suscríbete al canal! 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 Aparte me cuesta un huevo ¿Qué lo voy a hacer ahora? Seguro con esto y bueno, esperé Bueno, tengo una puta vida viejo Voy la energía al toque, boludo No apunta el hijo de mi puta A ver si me puedo acercar así Voy a luchar así o si no, no A ver si me muero ahora No No era muy jodido, pero me sacaban mucha vida ese hijo de puta No era muy jodido, pero me sacaban mucha vida ese hijo de puta La área de desplazamiento está en la jurisdicción ¿Por qué enviar un esquadro de desplazamiento en un avión? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera Ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? ¿Qué tal? No Yeah, we saw ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.